¿Quieres bajar de peso y no tienes tiempo de ir a una consulta con una nutrióloga? Baja de peso y mejora tus hábitos alimenticios en 21 días a un costo muy accesible. Sin tener que asistir a consulta y con menús sencillos y deliciosos. Únete al reto Sintergia Balance e inicia el cambio que deseas. Recibe el apoyo y asesoría nutricional que necesitas rutinas de ejercicio altamente efectivas y premios especiales para ti por haber logrado tus metas. Todas las personas que han sido parte de nuestros retos los han amado y disfrutaron de todos los beneficios. Tú como ellos, sé parte de esta gran experiencia. Inscríbete hoy mismo y obtén hasta 40% de descuento en tu inscripción por pago anticipado.